La vida no vale la pena al conocerme a mí Tú que sabes de mí, tú no me conoces mucho Pero yo no tengo nada para más Solo tenme miedo y vete de mí o te voy a matar Nunca me des de cerca, mi secreto nunca he contado flyers Subtitulado por Puneír ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!